¡Ja, ja, ja! Llegó la alegría de la más jaradera, la más eufórica, la más santiaguera. Chicas, ella es... ¡Máquina de los Ángeles! No, no, yo no quise, yo no me quise separarme, eres tú mi vida, el asesor de mi amor. No, no, yo no quise, yo no me quise separarme, eres tú mi vida, el asesor de mi amor. Te rogué, te rogué, te rogué, te rogué, te rogué, no, no, no te fueras, pero sin embargo me detrastes. ¡Dale, dale, dale, santiaguera! ¡Así se baila! ¡Con nuestra marquina de los Andes! ¡Ahora qué dirá tu corazón! No, no, yo no quise, yo no me quise separarme, eres tú mi vida, el asesor de mi amor. No, no, yo no quise, yo no me quise separarme, eres tú mi vida, el asesor de mi amor. Te rogué, te rogué, te rogué, te rogué, te rogué. No, no, no te fueras, pero sin embargo me detrastes. Por siempre unidos, Luchito, Vila, Lele, Oriana, Raúl, Adauto, bestia aliada. Los años pasan volante, la joven no es pasajera, no, no, no te alejes, vuelve a la casa que te esperaré. Los años pasan volante, la joven no es pasajera, no, no, no te alejes, vuelve a la casa que te esperaré. ¡Allá va, allá 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 va. Bailando Macedonio Rosas, Linda Ferrer, Francisco Ferrer, Encita y Aoyos, toda la vida por mi ahora, querido. Así se baila Estef Borras, Mayela Reynosa. ¡Gracias!